¿Qué tendrías para ofrecer como esposa? Mucho amor, respeto, cariño, atención, hijos. Entonces esperemos que sea aquí con nosotras, que sea en la noche de hoy. Y si no es en la noche de hoy, caballeros, si ustedes están viendo esta hermosa mujer, ya saben que la pueden contactar también a través de nosotros. Y en la noche de hoy me encuentro con una mujer muy hermosa, que seguramente muchos de ustedes van a querer saber un poquito más de ella. Y su nombre es Cindy y su ID es el 212752. ¿Cómo estás, Cindy? Muy bien, gracias. Me alegra tenerte la noche de hoy y este es su primer evento, ¿cierto? Sí, mi primer evento. ¿Y qué esperas encontrar la noche de hoy? Mi hombre ideal. Bueno, ¿y cómo es ese hombre ideal? Y queremos saber un poco más de ti. Un hombre inteligente, que sea apasionado, cariñoso, atento, respetuoso y que, mejor dicho, coloque la familia ante todo. Qué bueno. Yo, justamente también, eso ha venido hablando, porque para nosotros la familia es muy importante y es muy importante que los caballeros que vengan acá a Colombia entiendan también eso. Sí. Y sepan que para llegar al corazón de una latina, de una colombiana, también tienen que llegar al corazón de su familia, ¿cierto? Sí. Bueno, Cindy, cuéntanos un poquito de ti. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Qué es ese algo que te apasiona? Que tú digas, a mí esto me encanta, me encanta hacerlo. Me fascinan los animales. ¿Los animales? Sí. Ay, qué bien. ¿Y qué animales te gustan? Todos. Todos en general. Todos. Los peligrosos de lejos, pero los domésticos sí de cerquita, los animales, puede ser gatos, perros, caballos. ¿Y tienes mascota? Sí, tengo una hermosa mascota, una perrita. ¿Y cómo se llama? De 11 años. Ay, es una gran receta. Se llama Lupe. Lupe, súper bonita. ¿Y es de raza grande o pequeña? Pequeña. Ay, bueno, ya saben que si también quieren llegar al corazón de Cindy, es súper, si les gustan los animales, eso es un plus extra, ¿cierto? Sí, total. Bueno, Cindy, vamos a hacer tres preguntitas muy fáciles que tú nos vas a responder y son muy fáciles porque son sobre ti, entonces, ¿quién mejor que tú para hablar? Listo. A la suerte. A ver, ¿qué es? Léela y la respuesta. Tres deseos que le pedirías a una lámpara mágica. Felicidad, amor y abundancia. Y felicidad, por ejemplo, ¿qué incluye esa felicidad para ti? ¿Cómo tú eres una mujer feliz? Desde que tú tengas esas cosas, tú dices, yo soy súper feliz. Un hogar, claro está. Un hogar, amor, o sea, es que para mí es la verdad, la familia lo es solo. En todo pasa mi familia. Yo voy a hablar y está mi familia, las personas que yo quiero, y entonces lo que yo quiero es que esa persona llegue a mí, también quiera a los que me rodean. O sea, para ti, mejor dicho, si tu familia está bien, tú estás bien. Yo sí, feliz, sí, total. Qué bueno, sí. Bueno, miremos la siguiente preguntita. ¿Qué tendrías para ofrecer como esposa? Mucho amor, respeto, cariño, atención, hijos. ¿Te gustaría tener hijos? ¿Estás abierta a la posibilidad? Sí, estoy abierta a la posibilidad. Si no los desea, por mí no hay ningún problema, pero sí está abierta a la posibilidad para mi pareja, para mi también lo está. ¿Te gustan los niños, disfrutas compartir con los niños? Por ahora no tengo hijos, pero me gustaría en un futuro. Me encanta porque muchas veces uno también, digamos, hay personas que están muy en una sola posición, y en cambio tú estás abierta a la hecho de que sí, te encantaría ser mamá, y para ti eso sería ideal, muy chévere, pero también sí llegan. Si no, también estás feliz como están. No hay ningún problema, exacto. Súper bien. ¿Cómo crees que es una relación perfecta de una pareja? Muy fácil. Muy fácil. Qué bueno que sea fácil para ti. Iba a decir, ¿está complicada? No, sino que es muy bonita la pregunta, y creo que sería el respeto ante todo. Y la fidelidad. La fidelidad. Y bueno, también no sé, yo voy a hablar un poquito de eso, porque aquí en Colombia se da mucho el caso, y muchas de las mujeres que están inscritas en la agencia dicen el respeto. Muchos hombres dicen, pero ¿y por qué dicen el respeto? Si eso ya debería de estar. Y de cierta forma, de una forma triste, no siempre están las relaciones aquí en Colombia con hombres colombianos. Y por eso las mujeres aquí, para nosotras, es muy importante que... Buscamos afuera. Sí. Por eso buscamos afuera. Un hombre que realmente tenga unos valores diferentes a los que tienen los hombres de acá. Y yo he escuchado de que las culturas de afuera son como más, o sea, centradas, de que si ese hombre se enamoró de una mujer, es con esa mujer, y no más. Lo contrario a un hombre colombiano. Pues, por mi experiencia, he sufrido mucho por infidelidad. Entonces, más que todo, voy por eso de que buscar afuera a ver cómo me va. Claro que sí. Y yo seguramente, Cindy, creo que lo vas a encontrar y muy, muy rápido. Entonces, esperemos que sea aquí, con nosotras, que sea en la noche de hoy. Y si no es en la noche de hoy, caballeros, si ustedes están viendo esta hermosa mujer, ya saben que la pueden contactar también a través de nosotros. Gracias. Gracias a ti, Cindy. Si te gustó este video, asegúrate de nos dar un like y suscribirte a nuestro canal. Luego, clica en la noticia para ser notificada cada vez que añadimos algo nuevo. ¿Searcha por esa una mujer especial para completar tu vida? ¡Joy a hombres de todo el mundo mientras que se despegue y encuentran a sus futuras brides! ¿Interesada? ¡Learn más! MedianSingles.com